Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional para presentarles toda la información de interés del máximo órgano de control fiscal en el país. Investigamos, analizamos, hacemos seguimiento de los temas más sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad que vela por el adecuado uso de los recursos públicos que son de todos y que además lucha de manera decidida contra la corrupción. Soy Erika Fontalbo y aquí están los titulares para nuestra emisión de hoy. Contraloría General realiza auditoría a Coldeportes por los XX Juegos Nacionales en Tolima. Conformado equipo especializado de profesionales para adelantar control fiscal a Coldeportes. Obras inconclusas e incumplimientos privaron a Ibagué de ser la sede de varias disciplinas deportivas en justas nacionales. Hallazgos fiscales por cerca de 850 millones de pesos encontró la Contraloría a recursos destinados en Norte de Santander al PAE en 2014. En Magdalena y Caldas continúa Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal diseñado para primer semestre del 2016. Posible detrimento patrimonial por más de 7 mil millones de pesos halló la Contraloría en Turbaco, Bolívar. Contraloría General le recomienda al gobierno mesura en el gasto. En el 2015, deuda pública superó en 56.6% Producto Interno Bruto. Contralor Edgardo Maya Villazón conceptuó ante la Corte Constitucional que Presidente Santos no necesita convocar a plebiscito para refrendar acuerdo de paz con las FARC. Veedores ciudadanos, autoridades ambientales y Contraloría General se unen para celebrar por séptima ocasión el Día del Río Bogotá. Sondeo virtual en Colombia tiene control. Su opinión es muy importante. Coldeportes está en la lupa de la Contraloría General que inició una auditoría con el propósito de revisar las obras, las inversiones y los contratos ejecutados para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 en el Departamento del Tolima. Se busca determinar si hubo detrimento fiscal. Hay que recordar que varias disciplinas deportivas que debían disputarse en Ibagué no pudieron desarrollarse porque hubo retrasos y deficiencias en las obras. La Contraloría General auditará la ejecución de 140 mil millones de pesos destinados por Coldeportes que aportó 102 mil millones de pesos y por los entes territoriales para la realización de los vigésimos Juegos Nacionales 2015 en el Departamento del Tolima. La actuación del órgano de control busca establecer si se presentó un detrimento fiscal en las inversiones, obras y contratos para la construcción de escenarios deportivos que aún están inconclusos y no prestan ningún servicio a la comunidad. Se está mirando la contratación que dio lugar a los vigésimos Juegos Nacionales y cuartos vigésimos Juegos Paranacionales. Debido a los incumplimientos en las obras del Parque Deportivo y de la Unidad Deportiva de la 42, Ibagué se vio privada de la presentación de varias disciplinas deportivas en las justas nacionales realizadas en noviembre pasado. Otras ciudades y algunos complejos deportivos privados asumieron la responsabilidad que no pudo cumplir la capital musical. Hay obras que han quedado inconclusas y que amenazan con quedar inservibles. Es ahí donde la Contraloría, a partir de la vigilancia fiscal, tendrá que pronunciarse, insisto, llegar a una presunción que indique con claridad qué ha pasado con estas obras. La Auditoría de la Contraloría a Coldeportes Juegos Nacionales Tolima incluye las inversiones realizadas en Ibagué y los cinco municipios designados como subsedes, Espinal, Melgar, Prado, Chaparral y Líbano. La Contraloría General conformó un equipo especializado de profesionales que adelantará la auditoría a Coldeportes y verificará el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía en cada uno de los gestores fiscales. Este equipo está conformado por seis funcionarios de diferentes disciplinas y contará con el apoyo del gerente departamental del Tolima. Para la Contraloría General es de gran importancia la auditoría que realiza a Coldeportes por los Juegos Nacionales del 2015 en el departamento del Tolima y las obras inconclusas que privaron a esta ciudad de ser la sede de varias disciplinas deportivas. Es por ello que conformó un equipo de profesionales de las más altas cualidades y calidades. En el aspecto de infraestructura se va a mirar tanto los Juegos Nacionales como la inversión que se tiene en Juegos Lúdicos. Para eso se han escogido obras a las cuales se les giraron recursos y en el momento no se han ejecutado. Este grupo de funcionarios de la Contraloría hará una revisión exhaustiva de las respectivas inversiones, obras y contratos para verificar si se cumplió o no con los principios de eficacia, eficiencia y economía. Los temas también que vamos a analizar nosotros acá en Coldeportes, tenemos también lo de FONADE que es un tema bastante extenso, los Juegos Súperate están incluidos ahí y tenemos nosotros también lo de FONDECUN que es otro tema que también está bastante dispendioso en el análisis y hay que hacerlo con mucho cuidado. Para la Contraloría General el país debe tener claridad sobre el destino que se le dio a los recursos previstos para las justas deportivas nacionales y las construcciones de escenarios. Por esta razón los resultados de la auditoría que se realizará hasta el próximo mes de julio serán conocidos de inmediato por la comunidad. En 2002 el Gobierno Nacional anunció la designación del Tolima y de su capital Ibagué como una de las sedes de los Juegos Nacionales y Paranacionales que se realizarían en noviembre de 2015. Esto fue recibido con gran agrado por parte de la ciudadanía porque se construirían o se modernizarían escenarios deportivos. Sin embargo la alegría de los tolimenses duró más bien poco porque varias de las disciplinas que debían desarrollarse en el parque deportivo y algunas de la unidad deportiva de la calle 42 tuvieron que ser trasladadas porque esos escenarios para las justas deportivas no fueron construidos como estaba pactado. Sin Juegos Nacionales se quedaron los tolimenses debido a la falta de planeación y ejecución de las obras que permitirían tener los espacios adecuados para el desarrollo de los eventos deportivos. Aunque se contempló la inversión de más de 193 mil millones para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos contemplados para los Juegos Nacionales que se llevaban a cabo entre octubre y noviembre, la gran mayoría de las pruebas no se pudieron realizar en esa ciudad sino que se tuvieron que buscar sedes alternas en el país con el fin de llevar estas justas ya que los escenarios deportivos no alcanzaron a estar listos para esas fechas. En visita de la Contraloría iniciando 2015 a los escenarios deportivos asignados para las justas nacionales, se encontró que las piscinas olímpicas, las canchas de tejo, las pistas de patinaje, entre otros, estaban en obra negra, demostrando que era imposible la realización de los Juegos finalizando el año como estaba previsto. Estamos en este proceso de verificación cuál fue el motivo por el cual, aunque se contaba con los recursos para llevar a cabo las obras y se iniciaron, no se culminaron. En este momento estamos adelantando ese proceso, ya que se contemplaron recursos tanto para Ibagué como municipios del Íbano, Prado, Melgar, Espinal y Chaparral. En algunos de ellos se llevaron a cabo las pruebas, pero lo que fue el parque deportivo y el complejo para las piscinas olímpicas en Ibagué, no pudieron ser utilizados. Las denuncias de los tolimenses e ibaguereños no se hicieron esperar. Debido a las obras inconclusas, varias disciplinas deportivas de los Juegos Nacionales se trasladaron a otros departamentos, frustrando sus sueños de ser sede de los Juegos Nacionales. En Colombia tiene control, su opinión es muy importante para nosotros, así que invitamos a todas las personas que nos ven a que participen de nuestra encuesta de la semana. El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR Raya al Piso Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos, ¿sería usted vedor a los proyectos que se adelantan en todo el país con dinero del Estado? El 99.5% votaron por el sí y el 0.5% lo hicieron por el no. Los invitamos a participar en nuestra encuesta de hoy, su opinión es muy importante. ¿La auditoría a Coldeportes por los vigésimos Juegos Nacionales en Tolima debería contar con participación ciudadana? Al final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen sobre este tema y en ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual. Hacemos nuestra primera pausa en Colombia, tiene control el programa institucional de la Contraloría General de la República y enseguida regresamos con más información. Que bueno que sigan con nosotros. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Contralor General Edgardo Maya Villazón señaló que el presidente Juan Manuel Santos está facultado por la Constitución para concretar un acuerdo de paz con las FARC y no es necesario convocar un plebiscito. Maya Villazón recordó que tal y como lo indica el artículo 22 de la Carta Magna, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y también aprovechó para compartir lo dicho recientemente en nuestro país por el maestro Luigi Ferrajoli y cito textualmente, siendo la paz un derecho fundamental, es impropio e inaceptable de que se someta a cualquier tipo de consulta popular. El Contralor General Edgardo José Maya Villazón, en su concepto a la Corte Constitucional, afirmó que las decisiones del presidente de la República con respecto a los acuerdos de La Habana, como lo señala la Carta Política, son indelegables, es decir, que el jefe de Estado no puede desprenderse de sus atribuciones y dejar la decisión en manos de los colombianos a través de los mecanismos de participación ciudadana. Maya Villazón expresó su desacuerdo a la convocatoria del plebiscito encaminado a refrendar el acuerdo final de los diálogos de paz que se lleva a cabo en La Habana, apoyado en la autoridad y facultad que le otorga la Constitución Política al presidente de la República en los artículos 22 en el que reza que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y el 189 numerales 4 que dispone conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado y el numeral 3 que establece que al presidente de la República le corresponde dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Recordó el jefe del órgano de control fiscal que teniendo como base estas disposiciones constitucionales, otras presidencias han realizado acuerdos con grupos al margen de la ley y alzados en armas para posteriormente someter al Congreso de la República a discusión y votación de los cambios estructurales que tales acuerdos han requerido para su implementación. Otra razón para considerar que no es necesario el plebiscito se encuentra en el marco jurídico para la paz, que no es más que un acto legislativo encaminado a facilitar la terminación del conflicto armado interno y lograr la paz estable y duradera. Para el Contralor, la injerencia de la comunidad en los acuerdos se verá reflejada en el Congreso de la República a través de las reformas constitucionales o expedición de leyes correspondientes para dar cumplimiento a lo pactado. El Contralor, Edgardo Maya, concluyó que la convocatoria a un plebiscito no solo sería innecesaria, sino que implicaría ejecutar una suma considerable de recursos de la Nación. Una actuación especial a los recursos del Ministerio de Educación destinados al programa de alimentación escolar PAE en el departamento de Norte de Santander le permitió a la Contraloría General determinar hallazgos fiscales por cerca de 850 millones de pesos. Los recursos fueron ejecutados en 39 municipios de esa región del país en el segundo semestre de 2014. Seis hallazgos fiscales por un valor cercano a los 850 millones de pesos determinó la Contraloría General de la República en una actuación especial a los recursos ejecutados en el segundo semestre de 2014 para el programa de alimentación escolar PAE en 39 municipios de Norte de Santander. Las irregularidades tienen que ver con el pago por parte del Ministerio de Educación de 688.3 millones de pesos a la Corporación Wacuzari y con pagos en menor cuantía por prestación de servicios a instituciones educativas de las que no existe registro en el CIMAT. En esta actuación se detectaron otras presuntas irregularidades del orden administrativo, disciplinario y penal, relacionadas con falta de control en la calidad de los alimentos y fallas en la planeación del contrato. Los resultados de las actuaciones especiales al PAE en el Norte de Santander y en otras regiones del país, especialmente en los siete departamentos de la Costa Caribe, llevaron a la Contraloría General y al Ministerio de Educación a comprometerse con articular acciones que permitan garantizar el efectivo seguimiento y vigilancia en la operación del programa de alimentación escolar. La Contraloría General atendió tres denuncias y encontró un posible detrimento patrimonial por más de 7 mil millones de pesos en proyectos al desarrollo deportivo en el municipio de Turbaco, esto es en el departamento de Bolívar. Las obras auditadas fueron adjudicadas a entidades sin ánimo de lucro como asociaciones y fundaciones que terminaron desangrando al erario. El ente de control pudo establecer que hubo sobrecostos y falta de planeación en cada una de las obras denunciadas. Preocupa a la Contraloría General de la República el aumento de contratación a través de entidades sin ánimo de lucro y fundaciones que terminan dejando las obras inconclusas, perjudicando a toda la población, un hecho que se evidenció en el municipio de Turbaco en el departamento de Bolívar. Llama la atención lo que viene ocurriendo no solamente en el departamento de Bolívar, sino además el departamento de Córdoba, el de Magdalena y otros departamentos en los cuales para evadir los procesos de contratación, las licitaciones públicas, lo que hemos visto son contrataciones directas, que es la excepción a la norma de contratación. Entonces preocupa un poco a la Contraloría General de la República y obviamente a nosotros los contralores intersectoriales el incremento de la creación de asociaciones y de fundaciones para evadir procesos licitatorios. En la población bolivarense se contrató con Asocinú, Amusim y la Corporación Colombiana Fraterna la construcción de tres escenarios deportivos por un valor total de 7 mil millones de pesos. La comunidad denunció ante la Contraloría General malos manejos de estos recursos. Las obras todas están sin terminar, están abandonadas, los recursos prácticamente que se le entregaron a estas asociaciones ya se pueden considerar un detrimento patrimonial. De los tres convenios que aproximadamente suman 7 mil 800 millones, hay 5 mil 500 millones que ya se encuentran en este momento con respuesta de fondo y con el cual se iniciará un proceso de responsabilidad fiscal. Según la Contraloría en regiones del país como Turbaco, no hay una adecuada planeación y prima el interés de gastar unos recursos, sin tener en cuenta para estos proyectos las necesidades básicas insatisfechas de la población. Un estudio de la Contraloría General reveló que en 2015 la deuda pública en Colombia superó el 56% del PIB del PIB debido a la devaluación y a la contratación neta de los empréstitos. Estos resultados aconsejan prudencia teniendo en cuenta las perspectivas de un menor crecimiento de la economía, la volatilidad en los precios del petróleo, el incremento en las tasas de interés y los gastos que exigirá el posconflicto. La situación de la deuda pública de Colombia es delicada, como lo reveló un estudio de la Contraloría General. En el 2015 tuvo un incremento del 19.9% al situarse en 453.2 billones de pesos, 56.6% por encima del PIB, debido a la devaluación y a los préstamos que tomaron las empresas estatales y nacionales. La deuda se genera por las mayores necesidades que tiene un Estado para financiar las inversiones necesarias para la comunidad. Es decir, que los gastos son grandes mientras que los recursos son escasos. Tras estos resultados arrojados por el estudio del órgano de control y frente al menor crecimiento de la economía, la variación en los precios del petróleo y los gastos que exigirá el posconflicto, entre otras cosas, la Contraloría General recomienda prudencia en el manejo de la deuda. La Contraloría hace recomendaciones en el manejo prudente tanto de la deuda como del resto de variables económicas que afectan la deuda. Es decir, promueve mayor crecimiento económico, el ajuste fiscal, manejo razonable de las tasas de interés y en especial que se tenga una reforma tributaria razonable que le provea al Estado mayores recursos. Otros factores que afectaron esta crítica situación fueron el endeudamiento externo y la variación de la tasa de cambio. Reiteramos nuestra invitación a las personas que nos siguen, que nos ven a esta hora a través de Canal Institucional para que participen de nuestra encuesta de la semana. Su opinión es muy importante. Les recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia. En nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. La auditoría Coldeportes por los vigésimos juegos nacionales en Tolima debería contar con participación ciudadana. En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Es tiempo ya para hacer nuestra segunda pausa en Colombia tiene control y enseguida regresamos con más información de interés para todos ustedes. Gracias por seguir con nosotros. La Contraloría General a través de sus gerencias departamentales continúa desarrollando el Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal programado para el primer semestre de 2016. Magdalena y Caldas son los departamentos donde se auditará la ejecución de los recursos públicos. En Caldas se visitará la empresa gestión energética S.A. ESP. Gensa y al Consejo Superior de la Judicatura Seccional Caldas. Y en el Magdalena esas visitas serán a la Corporación Regional del Magdalena, a la Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Magdalena y también a la Regional del Sena. En el departamento de Caldas el órgano de control fiscal auditará en la empresa de gestión energética Gensa S.A. ESP. un presupuesto superior a los 804 millones de pesos. Y en el Consejo Superior de la Judicatura los proyectos de justicia en línea, modernización tecnológica y los sistemas de información. En Caldas se van a adelantar 10 actuaciones de control este año. Dentro de esas 10 actuaciones pues está Gensa, que es una de las instituciones. También está el Consejo Superior de la Judicatura y está la caja de compensación que también va a ser vigilada en este dentro de otros muchos sujetos de control que se van a vigilar. En el departamento del Magdalena la Contraloría General ya inició auditorías en la Corporación Regional del Magdalena, Corpamac, para verificar los estados contables y la gestión y resultados en el 2015. En la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Magdalena para evaluar los resultados del año inmediatamente anterior y en el Sena los resultados en el 2014 y 2015. En el caso de Magdalena, el año pasado, para efectos del 2015, se evidenciaron 36 hallazgos fiscales por un valor más o menos de unos 15.867 millones de pesos. Para el caso de Caldas estamos hablando más o menos de unos 80 hallazgos fiscales por un orden similar de 15.500 millones de pesos. De esta forma, la Contraloría General, a través de sus gerencias departamentales de Caldas y Magdalena, continúa el Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal, programado para el primer semestre de este 2016. Con actividades artísticas, culturales y de educación ambiental, se llevó a cabo en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, la celebración por séptima vez del Día del Río Bogotá. Este evento fue respaldado por la Contraloría General de la República y los veedores ciudadanos. El río es un ser vivo, tiene alma como nosotros, como cada ciudadano. Este es el sentimiento que comparten los habitantes de los municipios ubicados a lo largo de los 380 kilómetros del río Bogotá. Unidos por el propósito de salvarlo, año tras año se dan cita en un acto de solidaridad, justicia y sentido de pertenencia. Estamos buscando que volvamos a mirar de frente al río, le estamos dando la espalda, los ciudadanos, la industria. En esta oportunidad se encontraron veedores de los distintos municipios de la Cuenca, estudiantes y autoridades ambientales para vivir una jornada de exaltación al río Bogotá, enmarcada por marchas y rituales de amor por la tierra. El municipio, por ejemplo, estamos todos muy interesados en colaborar con la recuperación de nuestro río, que ha sido un gran esfuerzo porque nuestro municipio ha sido muy afectado por el río. Los jóvenes también se vincularon a esta séptima jornada para celebrar el Día del Río Bogotá. Si nosotros participamos y además de que decidimos hacer lo que queremos en realidad, pues obviamente vamos a poder cambiar muchas cosas. La Contraloría General de la República brinda su apoyo a las veedurías ciudadanas y se hizo presente en este evento especial, en el que se realizó un llamado por la salvación de esta afluente del río Magdalena. La Contraloría hace eco de la convocatoria que la ciudadanía hace desde Villapinzón hasta Girardot, convocando a la comunidad, a las autoridades para que se sumen. La séptima convocatoria ciudadana se llevó a cabo en el municipio de Soacha, tras seis años consecutivos de ondear la bandera, un día para declarar nuestro amor por el río Bogotá. En Colombia tiene control, todavía seguimos esperando. Sus opiniones aún tienen tiempo para participar de nuestra encuesta de la semana. Le recordamos que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR-Alpisto Colombia, en nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. ¿La Auditoría Coldeportes por los XX Juegos Nacionales en Tolima debería contar con participación ciudadana? En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Por ahora veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre la importancia de la participación ciudadana en el control fiscal a los dineros públicos. En nuestra cuenta de Twitter Rafael Higuera nos dice que claro que sí. Esmeralda Arias expresa que sí me parece que contraten las empresas de auditores para ese fin y dar más claridad a la ciudadanía. Luenzar manifiesta que votamos que sí y en nuestra cuenta de Facebook Mónica Maso señala que total, la ciudadanía es quien debe velar por el interés colectivo y el patrimonio de las ciudades, así minorizar el riesgo de corrupción. Y Moncho Valerio Gutiérrez Suaza indica que no solo a Coldeportes, también a los INDER departamentales. Y hemos llegado así al final de Colombia. Tiene control el programa institucional de la Contraloría General de la República. Les recuerdo a todas las personas que nos ven que la entidad ha habilitado una línea de atención al usuario totalmente gratuita. Es la 01891060 para que ustedes lleven a cabo allí sus quejas, sus peticiones, sus reclamos. También pueden realizar sus consultas en www.contraloría.gov.co que es la página de este organismo de control fiscal o a través de las redes sociales. En Facebook la encuentran como Contraloría General de la República y en Twitter como arroba cgr-colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Y tenemos una cita la próxima semana a través de Canal Institucional cuando estaremos presentando para ustedes un nuevo capítulo de Colombia tiene control. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!